Ya sabéis chicos, estas son las runas más utilizadas con Zed Dominación, electrocutar, impacto repentino, colección de globos oculares y cazador voraz Incesante iba a decir, cazador voraz Y en secundarias, precisión, triunfo y golpe de gracia Y luego evidentemente, pues, flash y prender Más y con la skin de proyecto Zed Y nada menos, vamos a Riatan Es arte guapo, ¿qué pasa gente? Vale, aquí estamos con Ced Mid Vamos a ver qué tal chicos Os dejo las runas de la descripción en un link como siempre Y ya sabéis que agradezco muchísimo Qué asco, Malza no Ya sabéis que os agradezco muchísimo el apoyo Con los likes y los comentarios Así que eso, ya sabéis Es que, nada, no creo que me deje farmear mucho Me ha dado eso, en serio Joder, creí que eso no me valía Pero bueno, vamos a jugar defensivo porque ya sabéis lo que es un Malza A farmear con las Qs, ahí a distancia Bueno, le hemos dado bien Y nada más chicos Mierda, fallo mío Bueno, si menos ahora W Vale, perfecto Ya sabéis que la sombra tira las mismas habilidades Que tenemos nosotros Nos damos una poti Aquí estamos Vale, lo que tenemos que intentar, vale Tirar la Q Dar a un minion y eso Y dar también al campeón A poder ser Vale, no estamos Bueno, en cuanto tengamos la E Vale, perfecto Si antes lo digo Ese minion Este de aquí Uy, no nos ha salido No, no, de acuerdo, de acuerdo Se me ha ido Tutu, hostia, el ratón Las pilas No me jodas Que Que Cago en la hostia Mierda Estoy quedando sin pilas Tengo pilas ahí, pero Tengo que cambiar de ratón ya Yo creo que ha sido eso Es que se me ha quedado el ratón No es coño No es una excusa ni nada Prometido Tengo que cambiar yo creo que Hostia No llego ni de coña A la próxima que me de Y tal, las gane Que ahora no es momento Para ponerme a Poder ser malo Aún así No creí que lo fuera a quitar tanto Tengo que electrocutarlos Pero madre Le gapa el pelo Estás tú que no se va Ah, no Bueno Oh, fallé la Q Shit Qué pena, tío Oh, me pasó la E No No No, tú no vengas Tú no vengas Vale Vale, ya Muy buena Sí ¿Me mata? ¿Lol? ¿En serio? ¿Me llegó el último? Qué asco, tío Ah, que me ha matado Rengar No, no, hostia Me ha dado Rengar, tío Lo mío, lo mío No No Como te la he hecho Sí Ah, por cierto Estoy jugando con todos estos Vale, podéis saludar Hola 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 Oling Joder Y lo mejor es que Una con Garen Tirando AD En plan Con runas de ADC ¿Dijiste? No Llevan la Teneri Portano No, no era Momo Sí Y bueno Y luego lleva Pues eso A Momo Pues ADC Perfecto, chicos Perfecto ¿Por qué coño Tira la huevo? Ups Se me da la pinza Bueno Y ya se Se fue La sombra Os aviso Hace muchísimo Que no juego Con Z ¿Vale? No es que juego Mucho a mí No es uno de mis líneas ¿En serio? ¿Qué al que hace? Tiene la E Me la tengo Eso, eso Mala Uff Tiene ulti Es que La ulti es Marta Así que Olvídate Qué asco, tío La odio Oh, buena Buen Bien, bien Le di ahí Pero bien Tengo que darle Un poco más Si quiero Vale, está guardeado Vale, saco siete minions No va mal la cosa Al menos Me debería sacar El más yo creo Ese es Vale Sí, está aquí Vale, voy a intentar Pusar esto Vale Creo a hordo Estoy Vale, estoy subiendo Nooo Nooo Estoy subiendo Por Mar Estoy subiendo Por el río Buah, ahí está el otro Venga, bueno, hostia A lo mejor A lo mejor Puedes matar A Malsa No llevarla Ah, pues sí Coño mal Te gasto No sé por qué Coño he vuelto Ay, cajita No sé por qué 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 Tiene que haberme ahorrado más. No, más bien es eso. Tiene que tirar la ulti. Volver. Incluso a lo mejor ni volver. Ir a por kill. A lo mejor hasta la mataba también. No le vi la vida. No, perdí el gordito. Lo único es Rengar. Que igual ya verá. Cuando me ataquen los dos. Va a ser un kill. Pero vamos. Asegurado. Vamos a ir en guard. Toma, Ledy. Perfecto. No se la juega más de eso que si no me da. Vale, buenísimas, chicos. Ese se mira. Me ha echado. Estoy puseando aquí todo el culo. Vale, voy para allá. Estoy yendo. Voy a... Estoy yendo. Estoy yendo. Estoy yendo. Estoy yendo, chicos. Estoy yendo. Dejadme una sista al menos. Me ha echado aquí el mejor. Vale, buenísima. Muy buena. Vale, perfecto. Yo vuelvo. Yo vuelvo hasta que esté en la mierda. Lo tengo mucho. Renato, chicos. Sí. Vamos, vamos. No, Mar. Eso te ha jodido. Quítate eso que corres menos. No, 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 no. Te nos mueres, ¿no? Al final. Sí. Qué gracia. Pero bueno, al menos vas a aguantar ahí. Di que sí. Debería haber rodeado la torre. En vez de irme. Porque sí que jodes malza, ¿eh? Con las habilidades. Madre mía, no te deja. Ah, te quité la pasiva. Ay, coño. Eso no para ver, cabrón. Es que ves. Es buenísimo. Te tira la ulti y ya estás muerto. Aún así, mientras le estaba haciendo la ulti, le tiré la para el prender. Dije, mira. Todo el daño le puedo hacer ahora. Y me pido filo oscuro. Porque es que quito una salvajada. Pero ahora estoy por pillarme ese. Voy a ir a Ballera por la Mordius. Además, bien, pensad también que hay dos APs. El de top también es AP. Así que me va a venir muy bien la Malmi. Malmo, que digo. Vamos a ver qué tal. Me han robado el blue. Oh. Oh, puta. Es buena malvaja. Es ese mid, ¿vale? Está en base, pero por si acaso. No me he fío un pelo. Vale, quité la pasiva. Lo bueno es eso, que es muy fácil quitarle la pasiva. Ah, la torre. Lo bueno que tiene la E. Vale, perfecto. Pues ya, podría ir a... Vamos a top. Espera, a Mu. Vamos a top. Vamos, vamos. Vale, estamos yendo. Mar, vamos, go, 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 go. No, se nos escapa, ¿no? Vale, qué asco. ¿La habéis dado? ¿Quién coño? Ah, le has dado tú, ¿no? Joder. Realmente veo al bicho este dando una hostia. Digo, ¿qué coño? Joder. Qué gana me tiene. Voy a sacar un ping. No está nada. SS, SS. Me avisa. ¿Cuánto vale? Vale, 500, ¿no? Muy bien. Vengar te va a mí. Ah, por cierto, ya sabéis, chicos. Se maximiza la cuida ahí. ¡Coño! Joder. No me lo esperaba, tío. Qué asco, tío. Qué asco. Puto reingar, tío. Puto reingar. Cobrón. Es que es lo malo que tiene contra... Contra... Contra Marza. Pues como que... Ah, sí. Como que van... Vamos a pillarnos la sorbe. Y de ahí, evidentemente, las mercuriales. Pero vamos. De canteo. Dengar está en top. No tiene ulti, ¿eh? Malza. Aviso. Pero bueno, no pasa nada, chicos. No pasa nada. Es normal. Una ulti a Malza y... A la mierda. No hay más. Vale, buenas, chicos. Mucho. Muy buena. Akai, le me está jodiendo mucho. Ya, es normal. Ay, coño. Me asustó, me ha dado esto. Creí que venía alguien por ahí. Puede ir a top, ¿eh? Rengar también viene. Vale, yo estoy yendo. Aguanta todo lo que pueda. Estoy yendo, ¿vale? Aguanta todo, Rengar. Oh, buenísima, buenísima. Buenísima. ¡Vámonos! Muy buena, ganen. Cuidado, a lo mejor está aquí la... Voy a intentar romper la torre ahí, ¿eh? Cuanto antes. Es ese de bot. Vale, bien, le di ahí, bien. Bah, maldita energía. Creí que me daba tiempo, amigo. Toma, le volví a dar. Perfecto. Es que si no me tiraba hacia él. Si no tuviera la ulti, es que me hace bastante counter, tío. Bastante, bastante. SS, os baja, os baja. Está malsa, ¿eh? Vale, está bajando. Está el infernal, ¿eh? Vale, Rengar está en top. Rengar está en top. No tengo ulti. Todavía. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Voy por el río. Aguanta todo lo que puedas. ¡Hay un puto coming! ¡Hay un puto coming! Ah, no he podido. Oh, qué cabrón. Vale, yo voy a poner esta. A ver si la consigo pillar. Hasta lo tanto lo que más me ha... ¡Vámonos! Buena. ¡Vámonos! Muy buena. Ah, se salvó. Sí, se había tirado la ulti. Putada. Shit. Bueno, está bien, está bien. Bueno. Ahora voy a por el dragón. Después del red. Ay, no tenía el W. Fuck. Qué feo. Shit. Vale, creo que le di. Creo. O no. Sí, le di. Jodete. ¿Sigue pasada? Todavía con... Es que es un canteo este personaje, el Malza, ¿eh? Uf, es que es un no para el día. Es un no para... Madre, es que es imposible ganarle en push, ¿eh? Imposible. Toma. Jodete. Vale, voy. Tengo ulti, ¿eh? Oh, no la han hecho ahí. Estoy yendo, estoy yendo. No, la han hecho muy bien. Ya la ulti. Lo han hecho muy bien. No me esperaba a Rengar, tío. Qué asco dan, tío. Qué puto asco dan, tío. Dos veces ya. No, no le des una kill, tío. No le des una kill más, tío. No, una kill más, no. No. No, no le des una kill más, tío. No, 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 no. Bueno, al menos, no, no. Bien. No, 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 no. Qué asco dan, tío. Como don. Uy, esa ulti era así. Nada. ¿Te has quedado ahí? ¿Qué estás haciendo ante el bicho? ¿Va quedando? No, le estaba atacando al Rengar. Vamos, Garen, enséñale cómo se juega. Torrrr, o cómo corres, cabrón. Vámonos, buenísimas. Muy buena. Bueno, bueno. Vamos, Mar, tú puedes. A ver si me recupero. Que sí puedes. Listo. Uy, se ha quedado ahí para el Rengar, en donde los dragones así. Como si nada. Vale, voy a bot, ¿vale? Vale, que estará Rengar, pero ahí... Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Defiende a Mir, a Mu. Ok. Nada, sabe que estoy yendo algo, yo creo. Aunque está todo a tirar el Maza, ¿eh? Cuidado. Ya, ese, ese. A lo mejor va a Top, Garen, cuidado. Vale. Voy a intentar tirar, vale. Voy a intentar tirar esto, ya que estoy aquí. Sí, está arriba. Voy... Al Mommo me tendré que haber ayudado a tirar, pero bueno. ¿Voy contigo? Ya no. Hostias, no jodas, tío. Perfecto, se lo hice. Pues ha gustado, eh. Pero joder, ya soy el cabrón, mi fan. Bien, me quedo gordo. Vale, ahí se lo hice, eh. Me he tirado a Top, Maza. ¡Oh, qué buena, qué buena! Buenísima, Rakan. Pues ahora hemos hecho, loco. Uh, van a Bot, también. Ok. Nada, tiramos esto. Es la tier 1, la de Bot. Esta ya es la tier 2, la de Mid, así que mira. Al menos. Sí, es Worth, ¿no? No, me piro. Voy a Bot. Vamos, sal. Estaría bien quitarle el Blue a Maza, pero va directo. Mierda, no le da tiempo ya. Shit. Nada, me piro. Ah, se lo podríamos haber robado. Se está haciendo el Blue, eh. Maza. Nada, pero ya no, ya no. Vale, ahora sí. Ahora sí, tengo el Mambo, Dios. Ahora sí. A lo mejor me quito el... Quita... Stunts, este, como se llamaba. ¿Eso es lo que me ha de tip? Sí. ¿Era eso? Hostia, se me ha ido el nombre, co. No, coño. Eso era para el AP. Coño, si es lo que me pillaba, hostia. Se me ha ido la pinta. Espérame, no me acuerdo ahora. Maza ahora está en Bot. Ok. Uh, Maza. Está da... Joder. Vas a intentar, sí. Hay tres en Bot. Eh, vamos a por este. Lo matamos, tengo la ulti, eh. Vamos. A full, eh, a full. Joder, loco. A ver, vuelvo a meterme, ¿vale? Vamos a full, eh. A full. Vamos. Vamos. Cabrón. Uy, menos mal. Vámonos, vámonos. Vamos a intentar romper esto. Bueno, ese... Ese Zed, chaval. Tanques. No. Va, vamos a esperar los minions. Ay, mira. ¿Qué? Se lo hacemos, eh. Maldita, como odio, la ulti. No, no, no. Puto flash. No. 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 Yo entro. No, hostia. Vale, ya no. Joder. Sí me ha dado, sí. Ten cuidado, ten cuidado. Joder. Sí, sí que me ha dado cuenta, vas, eh. Uno o dos, joder. Pues sí, sí ha dado papel la niña. Madre niña. No, no me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Pero bueno, no pasa nada, chicas. No pasa nada. Son más fuertes. Uy, está aquí la parte hard. Bueno, no, 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 no. Prefiero a estas, eh. Gracias por el follow, Kimo. Que no te lo he dicho, sorry. Malfa está para el bot. Muy bien. Tengo ulti en 10. Estoy yendo, eh. Tengo ulti también. Yo también. Ves, es que han ido a la por mí. Ah, no me hacen nada. Ah, pringao. Qué cabrón. Bueno, agarro. Me encanta lo de la sombra. Me voy, pum, vuelvo. Ahí en un momento. Pues muy bueno, siempre he puesto. Muy bueno, chicos. Decía mi infernal. Perfecto. Ahí está. Yo he hecho el focus a Rengar por eso. Digo, eso junca. Yo me he ido por ahí, soy directo. Cuánto te lo he conseguido a matar. Vale, bien, me queda gordito. Perfecto. Perfecto. Quita más a Zed, la verdad, eh. Quita muchísimo. Vale, pues. Vale, ese bien, Negra. A ver si con suerte. Vale, está lista. Yo ya lo quiero. Eh, Rengar y otro estaban en el mill. Esta es la muy más utilizada, por cierto, chicos. Sí, más. Está aquí en el mill. Sí, Malthazar está ahí, está ahí al lado. Va, a full. Está por culo. Sin miedo. Vámonos, buenísimas, chicos. Bueno. Muy buena, Zed. Lo que jode ya. Ahora ya sí, ahora ya sí, ahora ya sí, chicos. Nos hemos puesto serios. A ver si le puedo dar con alguna W. Tico. Toma. Dios, cómo la has dejado tú. Vámonos, niño. Le he dado pa'l pelo. Creo que es que el W de este está rota, ¿eh? No mola, ni nada. Puedo abrir, ¿eh? Hostia. Vale, a mí no me da. Perfecto. ¿Ves? Uy, buenísima, chicos. Buenísima. Vámonos. No, 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 no. Cuidado con Kyle, ¿eh? Ya, por eso me he echado pa'l lado, Diego. No voy a hacer. Vale, buena. 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 Nos va, tío. Sí, vas a terminar. Sí, terminamos ya, yo creo. Uy, me he comido la pared. Mierda. No pasó nada. ¿Ha pasado? Nadie la notó. No sé. Ah, no han rendido antes. ¿Doble explosión? No, mierda, no hacía ilusión. Bueno, chicos, eso ha sido un placer. Espero que os haya gustado. La verdad es que la partida ha estado bastante, bastante bien. El principio, bueno, lo he hecho del todo bien, ¿vale? Hacía mucho tiempo que no jugaba con Zed. Ya sabéis que yo, Mid, es una línea que apenas juego, o más bien juego muy, muy poco. Pero bueno, espero que os haya gustado. Así que ya sabéis, chicos, si os gusta, like. Si no os ha gustado, like. Déjenme en la caja de comentarios si os ha parecido. Y hasta el siguiente.